Música Remadores, una nueva semana llegando a ustedes por los próximos 30 minutos Usted se detiene, deja de remar y viene a pasarla espectacular en una nueva edición de Postcalizando La conversación que usted no tiene después de misa Por aquí a Fed influenciándose, hablando a toda esa gente que nos escucha y nos sintoniza a través de Católica Springfield Y de Radio Paz, gracias por estar con nosotros Oye, también tengo que decir que estoy bien agradecido con la gente que ha estado sintonizando el programa enviado De reality enviado, me han mandado sus fotitos cada vez que me ven Me han dicho, mira me gusta como se está moviendo eso, la producción está chévere Oye, gracias a cada una de las personas por su sintonía, por su apoyo Saben que pueden sintonizar el reality enviado a Puerto Rico los sábados a las 8 de la noche Este primer reality aquí en Puerto Rico, de esta manera, de esta magnitud, de este estilo En donde se busca a esa próxima voz católica Muy importante que apoyemos a este proyecto, de verdad que es bien especial Y saben que si usted también apoya este programa, le gusta influenciando Pues vamos a también estar allí enviados Así que nos pueden ver todos los sábados a las 8 de la noche Señoras y señores, hoy, wow, este programa está apreñado Así que hay mucho de qué hablar Hay mucho de qué hablar Señoras y señores Está con nosotros el señor Jay Cross Hey, bendiciones, saludos mi gente Mira, ¿qué pasa? Este programa está apreñado, ¿verdad? Espérate, espérate, espérate Hey, hey, hi guys, blessing, how you been, how you doing? Es lo mismo, yo te iba a decir, mira, tú todavía hablas español Tú todavía hablas español Bueno, ya se me olvidó el español un weekend nada más Te puedo contar, te puedo contar más adelante ahí Pero ven acá, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Bueno, bueno, te voy a dar un lado, mira esto, mira qué chulería Tía, rayo, mira, 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 mira para allá La gente que lo está escuchando Sufre menudo Una camisa de Willer Salmista Quique López Y el grupo Alfarero De allá del concierto de avivamiento eucarístico En Florida, fue eso, ¿verdad? En Brandon Tampa, Florida Tremendo, espectacular Un fin de semana Maravilloso, lleno de bendición La gente, la acogida en Tampa Quiero enviarle un saludo a la gente de Católico Hoy Radio Allí en Brandon, Florida, en Tampa Que se portaron maravillosamente con nosotros La acogida que nos dieron Un saludo especial a Charlie y Dina Que es un matrimonio que nos acogió a nosotros en su hogar La pasamos de maravilla Pedrito, el diácono Elix Saludos a todos allá Que de verdad que fue Lucy Fue una cosa maravillosa La pasamos súper bien Llevamos el mensaje que queríamos llevar Y la acogida de la gente, ¿verdad? Del mensaje Fue formidable Así que gracias una vez más a Florida De esta bendición que, ¿verdad? Que pudimos compartir con ellos Tremenda experiencia Qué chévere, me gusta mucho Oye Corillo de Católico Hoy Radio El año que viene me dan una llamadita también Para irnos con nosotros allá Mira, ¿no? Súper contento De verdad que súper contento Obviamente por el grupo ¿Verdad? El que se dio a este evento Que estuvo el grupo Alfarero Pero más allá Desde que estuvieron invitados Quique López Y Will Salmista Y tú también estuviste allí de invitados Ya tú sabes Compartiendo con Quique Que ya, ¿verdad? Somos de la casa Somos familia Nosotros éramos como los dos hijos de Quique Él cuidándonos Y velándonos Y orientándonos Porque ciertamente Tiene más experiencia que nosotros Oye, Quique cocina bien Y compartir con él No, pero por lo menos No pudimos Es que no nos dejaron ni cocinar Ni comprar comida Esa gente nos trató de maravilla Eso fue una cosa maravillosa De verdad que Para hacer el primer evento Que ellos crean de esta magnitud Tuvo un éxito rotundo Que yo creo que eso Del año que viene Tiene que repetirse Y Alfarero Sabe, maravilloso Compartir con ellos Esa gente son una chulería Ustedes lo saben ya Ya han venido varias veces A Puerto Rico Y yo creo que allí ¿Verdad? Se quedó esa esencia De nosotros Y de Quique Y de Alfarero De verdad que fue Espectacular Tremenda bendición Y que bueno ¿Verdad? Igual Para los que nos están escuchando Y quieren hacer una invitación Tanto a Quique López Como a Willer Salmista Saben que pueden buscarlo En las redes sociales Y también No me voy a votarme yo Si también me quieren invitar a mí También me pueden escribir Seguro No, mira Se comunican conmigo Que yo manejo a toda esta gente Yo soy Yo soy el que hace el soporte Mira, rayo Mira, ven acá Llegó el de Rimas Aquí Mira que No, de verdad que Que bueno Estoy súper contento Y orgulloso Del grupo Que estuvo allá Representándonos A la música católica Y sobre todo A la música católica Y una comunidad Grandísima De puertorriqueños Hermosísima O sea, creo Una nostalgia grande Todas las Nacionalidades Que se encuentran allí Algunas veces Nosotros decimos Ir a tal país Tal es este país Y sin querer En Estados Unidos Podemos impactar Todas las culturas Y lo que se recibe Es gratificante Lleno de mucha bendición Y de gracia de Dios Qué bueno Qué bueno De verdad que me alegro Un montón Bueno, señoras y señores Todavía tenemos más Está con nosotros La señora La doña La alcaldesa Del área De Nueva York Ya me cansé ¿Qué está pasando? Eso Ya ves Un título más Dios mío Ya mismo dice La comisionada residente Feliz Feliz de estar aquí Nuevamente con ustedes De verdad que sí Es de una bendición Mira Estel Yo estoy cómoda Ya fe Oye Yo estoy Mira en la salita De mi casa Claro Así que Así que mira Relax Parte el cafecito Oye Oye Yo le iba a contar Algo Este El pasado domingo Yo Yo estuve Haciendo un 5K Naranjito Te vimos Y a quien no vi allí Fue a Willer Salmista Tanto que está diciendo Que es de Naranjito Y mira Se fue a cantar Mira papá Tú tienes que representar A tu pueblo Tienes que estar allí Tienes que retarlo Para que le incluya En el Team Rema Para ver si se corre Para el de Que ahora Vienen muchas sorpresas Por ahí Tienes que ponerse en condición Yo no sé Anda Ya no te estamos reclutando Ya no te estamos seleccionando Personas para el equipo Ya no estamos Ya no estamos recogiendo Así que Will Tienes que ponerse para su número Tienes que Oye Ya yo me apunté Ya yo me apunté Yo soy el water El water boy exclusivo Yo lo espero en la meta Con las botellitas de agua Y la cámara Y con la cámara Para la última toma Para la photo finish Photo finish Mira se vale todo Caminar Joguear Lo que quieras Ah bueno Pues tú me llevas En una carrete Y tú en bicicleta Yo iré para allá Este No de verdad Que Estoy vaciando con Will Obviamente sabía Que estaba por allá Pero estuvimos por allí Estuvo Estuvimos nosotros Estuvo Jan Estuvo Gariam Estuvo Kathleen Así que La pasamos súper bien Mira Eso es interesante A mí me llama mucho La atención Porque yo me imagino La gente se le acerca a usted Y qué es eso Y ustedes están llevando Un mensaje allí Entre medio de esas actividades Y eso es brutal Sí Tú sabes que Dentro de Normalmente usamos Las camisas A veces no Realmente siempre Que hemos ido Siempre hay alguien Que tiene una camisa Si este domingo Yo cogí Biden Usa la camisa Jan la tiene puesta Y así sucesivamente La tiene Gariam Y así Y es bien gracioso Porque la gente Nos pregunta Que de qué es Porque nosotros En ningún momento Con toda la intención Pusimos influenzando Pues para que no fuera Que no piense en la gente Que es que nos queramos Pautar Que estamos una maica Sino que lo que queríamos Era llevar un mensaje Y por eso Ningún lado Solamente dice Rema Y pues si tú buscas Rema Realmente no necesariamente Va a salir influenzando Así que Nada En verdad Súper contento Con esto Vamos Tenemos un par de Carreras todavía En el año Así que Si usted está interesado Nos escribe un mensajito Para saber Para dónde vamos a correr Y se apunta Así que Todas esas escuelas Y colegios Ahora en noviembre Tienen la carrera El pavo Llámen Team Rema Para que corran Por lo menos Para animar Y para correr A la vez Claro Y un pavito Para hacer la cena De nosotros Nunca está de más Un pavo Oye esa será buena Claro Mira En los pasados Así hablando de todo Y de nada En los pasados días Salió la Yo estaba bien pendiente A los nominados Para los Latin Gram Y toda la cosa Sí Fue porque en verdad Yo soy bien Yo soy medio fancito De la música Especialmente Hay que estar en todas Y conocer Yo soy bien Verdad De los que están en la lista Estaba de los más nominados Estaba Camilo Estaba Pablo Alborán Que a mí me gustaba La gente ya sabe A través de este podcast Que yo soy súper fan De ese gorillo Y de momento dije Pero ven Sí, exacto Yo dije Ven acá Déjame ver la categoría cristiana Porque sabemos que anteriormente Se han nominado Se ha ido a representación católica Album católico Sí, yo digo Como cinco años consecutivos Exacto Han ganado Verdad Su premiación También Claro El año pasado Me acuerdo que vivimos en Atenas Estaba el bebé de Atenas Me recuerdo De que estaba Bien ready Bien vestidito Para hacerte un recuento Este Alfarero Llegó a ganar uno El año próximo Después fue Juan Delgado Que es venezolano Erradicado Creo que en Florida Si no me equivoco Ganó Después estuvo nominado Digo Ha estado nominado También son by four Este Estuvo nominado Entonces Atenas Sí, sí Y ya mismo vamos a estar Nominados nosotros Uy Pero qué pasó Que este año Yo dije Déjame ver A quién vamos a apoyar Este año En el álbum En la categoría De mejor álbum Cristiano en español Barak Fuego y Poder Chévere Vía de Alex Campo Chévere El vallenato Se hizo en el cielo De Gilberto Daz Y Sergio Luis Rodríguez Chévere Hazme caminar De Jesús Israel Chévere El cielo aún espera Jesús Adrián Romero Cool Lo que vemos Marcos Vidal Hay algo De casualidad Ustedes Identifican algo En esta lista Claro Que Zumba Porque yo Yo me pierdo rápido Que yo sepa Ninguno es católico Verdad Oye Hay que Y hay otro Es que esto Ciertamente La misma parte De personas Que pertenecen Al colegio De los Latin Grammys De los votantes Y todos los demás Pues ellos nominan Y hay una preliminar Que entra mucha gente Y después se nominan Estos cinco o seis Y Hay gente que tal vez Ni conocemos Porque hay muchos Hay que yo no conozco Verdad No es porque sean Famosos Algo por el estilo Sino más bien Por el trabajo discográfico Que realizaron O sea que Mucha gente Tiene la posibilidad De entrar Y creo Que si ganas O estás nominado Eso te da ¿Verdad? Alguna exposición Que te ayuda bastante Para que tu música Siga teniendo más alcance Eso es bueno Claro Estar en esa lista Vamos Estar nominado Es el palote Exacto Además Además de que Nosotros como Productores musicales O artistas O cantantes Tiene que hacer la gestión Para inscribirse Dentro de la academia Y Participar Nominar su producto Y también ser parte De los votantes O sea que Es un proceso Y como dicen Muchos artistas Que no les interesa Participar Ni pasar ese trabajo O algo por el estilo O sea Más bien El que lo hace Es porque También Valora El sacrificio Que hizo Y yo creo Que si eso Le da un impulso A su misión Pues es bueno No está mal Pero Ven acá Yo no voy ¿Verdad? Yo voy a serles bien honestos Yo no voy aquí A llorar De que Ay no me tienen Ningún católico Que estoy injusto No, no, no Si la verdad Siendo honestos Si a nivel de producción Y todos los requisitos Que buscan Para que Estén en esta categoría Cumplieron Y esos eran los mejores Pues Eran los mejores No solo eso Es Número uno Incribirse Número dos Hay que ver Si ha Si ha habido Música nueva Que te acuerdas Tocamos un tema Así una vez Sí Y cuáles son los que Cualifican Porque ahora mismo Por ejemplo Te doy un ejemplo Si sacaron un disco Recientemente Como el de esencia De Will Pues no puede ser nominado Porque está bastante Reciente Yo socorrería Para el año próximo De ser nominado O nosotros Incribirnos Algo por el estilo Claro O sea que hay que hacer Dos asignaciones Para que estén ahí O sea que no es necesariamente Que no haya música Católica buena Ni nada por el estilo Claro Es que o no ha salido nada O alguien no se inscribió Ya Pero aquí se está trabajando En mucha calidad Y de seguro Nosotros estamos En ese listado O sea los cantantes Católicos están En ese listado De los mejores Pero como tú dices Si no hicieron el paso Si no quisieron hacerlo Se respeta Claro Todo el mundo Está puesto para eso O sea hay muchas Exacto O no conocen De que hace falta Si hace falta Porque siempre Uno quiere la representación O sea siempre Uno quiere sentirse parte De unos premios Tan importantes Pero verdad Está también En esa clasificación Que no sabemos Que haya pasado O sea quizás Uno de los De los nuestros Se inscribió Pero yo me siento Igual que ya Porque tantos años Verdad Agiteando De que estamos ahí Haciendo presencia Y me dicen Espérate que pasó este año Y me preocupa Pero esto es Hay que buscar El 6i Influenzando Para investigar Bien a fondo Eso es lo que yo Lo que yo digo Como que Si por varios años Consecutivos Han estado Verdad Y sé que han habido Álbumes este año Porque no Verdad El año pasado Que es cuando se toma En consideración No este año Per se Este Yo lo que digo es Mano Que habrá pasado Fue que bajaron La calidad Fue que no fueron Lo suficientemente Verdad Sacando Ok Saquemos Que no se inscribieron Los que si lo hicieron Que yo pienso Que Caramba Alguien se debe Haber escrito Católico Por lo menos Dos grupos Personas Yo conozco De una persona No la voy a mencionar Pero conozco Una persona Que sacó Un álbum Este año Y dentro De sus productores Musicales Tienen personas Que son votantes Están inscritos En la academia Y le hizo la sugerencia Y la persona No quiso hacerlo Pero tenía la capacidad Y tenía el producto Para poder hacerlo Y estar ahí Yo no voy a decir nombre Yo no voy a decir nombre Pero yo vi a Marco Sánchez Nominado Productor Entiendo que es productor Marco Sánchez Que Marco Sánchez Trabaja Con Producción En la vid Ha trabajado En muchos proyectos Y con el caparro Que es el ganador De Grammy Claro Igual que José Exacto Que yo digo Mano Hay gente Que está metida También No estoy diciendo Que No estoy metiendo La cuchara De que Ángel Si Ángel Chaparro Se nominó O no Eso no lo sé No me consta Y realmente En serio No lo sé Porque a veces Yo después decir No sé Pero sí sé No en verdad No sé Pero yo digo Yo estoy seguro Que si en esta lista Hubiese estado Algún álbum De los de Puerto Rico Tenía Podía estar Entre los finalistas Quizás no llegaban A la nominación oficial Que vemos hoy Pero tenía que estar En el meneo Porque Ese mismo álbum Que estoy hablando El de Ángel Chaparro Yo me atrevería A decir Que estuviese dentro De los nominados De los de Ya Sí Directamente Para poder ganar Yo me atrevería A decir eso Gilberto Daza Y Sergio Luis Rodríguez Tremendas personas Ese álbum Yo no sé cuál es Obviamente No sé Porque no escuché Pero yo estoy diciendo Que Ángel Chaparro Tiene que estar ahí Olvídate de De Gilberto Daza No estoy interagando No pero sí Podemos hacer la asignación De escucharlo Y después Claro Tener una opinión Más completa Esto también debe ser Un llamado Y una alerta Para que también El equipo Si es que este artista Cuenta con un equipo De trabajo Porque Hay artistas Que pues Independientemente No lo tienen Pero esto también Es un llamado Para ese equipo De que Miren Vamos a estar pendientes A las inscripciones Vamos a estar pendientes A qué podemos hacer Este año Con miras No quizás Solo sacar música Por sacar O por mantenerse vigente Vamos a ver A hacerlo como un propósito De que queremos estar ahí Queremos representar Claro Y es algo Si no Eso está correcto Está bien Y es algo que Que no afecta A una virtud Como cristiano Que es la humildad Porque ciertamente Tú pasaste Un sacrificio Y hiciste una inversión Económica Y que sea reconocido Tu trabajo Profesional Como músico Como artista Como cantante Como productor No está mal Porque independientemente Como digo Te va a dar Más exposición Tal vez Momentánea Mientras Transcurse Ese ambiente De los premios Pero la gente Te va a conocer más Va a consumir más Tu música Vas a recibir Más invitaciones De personas Realizar más actividades Y ciertamente La misión tuya Es evangelizar Y si lo estás Haciendo a través De la música Que lamentablemente La música Pues es algo Que solamente Es impulsada Por el mercadeo Pues Estás llevando El mensaje De Cristo Y vas a usar La misma estrategia Del mundo Que es lo que nosotros Siempre hemos creído Vamos a utilizar Estrategias del mundo Pero el mensaje Que vamos a llevar Es distinto y diferente Para Así mismo Como una canción Tal vez De melancolía Como dicen Cortavena O una canción Que es bailable Que le damos Hasta abajo Damos cuatro vueltas Una pista de baile Pues también Necesitamos escuchar Una canción Que nos alimente El alma Y es de la misma manera Y se trabaja De la misma manera Y no se debe dejar caer Como dice ya Fede O sea Hubo varios años En que sí Y ahora no Como que Hace un boquete ¿Verdad? Como que Es como Hay una laguna Sí, es verdad Exacto Sí, pero Vamos a ser claros Vamos a ser claros ¿Ustedes se acuerdan Cuando el año Hubo un año Que se formó El ple ple este Porque los reggaetoneros Están diciendo Que sin reggaeton No hay grammy Ta 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 O los billboards Y también Los católicos Van a ser un movimiento Como esto No, esto no va a pasar No, no Esto pasa por Whatever O sea No, no es real Y los católicos Vamos a seguir viendo El día de los Latin Grammy Vamos a verlo Hayan ustedes en católicos Whatever No importa Es un punto real También Volvemos Lo que pasa es Que nosotros Como productores O artistas No podemos pretender De un ambiente Que es dominado Por personas Que trabajan Otro tipo de música Claro Y tú no te has preocupado Tal vez A incursionar Dentro de ese ambiente Que me refiero A los Latin Grammy Por ejemplo Algunos reggaetoneros Que tal vez No se han inscrito No han hecho La gestión correcta Pues no pueden hablar De desconocimiento Si ahora Pues como el crecimiento El boom Ha sido tan grande Pues tienen más presencia Además de que Los premios Para que tengan Una Visualización También Con un cierto Número de público Pues tienen que Incluir la música Pero pasó Con la salsa Pasó Con la música Mexicana Regional Pasó Con los corridos Pasó Con ¿Verdad? Porque siempre Ha sido Lo que ha dominado Siempre ha sido Dominado El pop La balada ¿Verdad? Y ahora Pues se está dando Más espacio a todos Pero Si no tenemos La disciplina De acercarnos De conocer Cómo hacer los procesos No nos podemos quejar Porque no estamos ahí Y Si Por eso también Es que muchas personas Critican los Latin Grammy Porque como hay un Círculo de personas Que ya llevan años ¿Verdad? En esa práctica O son parte de la academia Pues eso puede influir Un poco A que un cantante Sea nominado O que un cantante Gane Un premio ¿Verdad? Porque ahí Por ejemplo Yo puedo tener Ahora mismo Un baterista Un guitarrista Un bajista Que son parte De la academia Y participaron En mi producción musical Y ellos van a votar Por mí Porque salen ahí Eso influye un poquito ¿Sabes? No es algo Tan justo que digamos Pero volvemos También ellos Van a nominar A otras personas Y no son los únicos Que van a votar Y hay muchos que votan ¿Sabes? Vas a tener los votos De ellos Pero ellos no son Los únicos Que están ahí ¿Sabes? Eso contraís un poquito Yo pienso que Acá un tiempo Estoy jugando Estoy jugando A adivinar Y lo hablé Con él Hace unos años atrás Incluso intenté Tener para el podcast Pero realmente Fue mala mía Que la escribí Tardecito Irving Fue parte De este Corío En algún tiempo De la academia Irving Flores O sea Que tampoco Algo que Que mucha gente Diga Mano Es que yo no conozco A esa gente Mira posiblemente Conozcamos gente Que son parte Ya de De la academia Por decirlo así Pero Pero la verdad Es que Nada Yo lo que pienso Es eso Y digo No es que Esa es la meta Porque sé que Esa va a ser La verdad La línea Que nos van a traer No es que Nunca es ganar Un Glatine Grammy No no Pero yo creo Que también Nos debe saber Donde estamos parados Y eso es bien importante Es decir Mira Yo Mi música Yo siempre He hablado esto Dios siempre Da su 100% Dios nunca Da el 80 El 20 El 40 No Dios siempre Da el 100% Claro Pero nosotros A veces Nos recostamos De que Dios Da el 100% Y nosotros Damos un 20% Y después Las cosas Salen medias locas Y decimos Hachos Se dio como Dios Quería No no Como si Dios Lo quiso Así Dios posiblemente Quería Que diéramos Lo mejor Porque la realidad Es lo que siempre Quiere Dios Pero si tú Te conforman Con tú Dar un 20% Mano Tampoco O sea Están 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 Recostados Porque No hay No exijas Muchos Claro O sea Todo lo que Humanamente Para ti O sea Es posible Pero Y Dios Haga lo imposible Pero tienes que hacerlo O sea Y tienes que trabajar Y la misma palabra Lo dice Ir por el mundo O sea Si nosotros Nos podemos colar En espacios Donde uno pueda Evangelizar A un mayor Grupo de personas Pues bienvenido sea No es nada malo Es parte de Esta organización Te voy a dar este ejemplo Juan Delgado Que fue El Creo que el penúltimo O el último Ganador de un Grammy ¿Verdad? Católico Tú dices Juan Delgado ¿Dónde está? ¿Dónde? Él le gusta más La producción La composición Y Él hizo un discazo Que fue el que ganó Ese disco Ustedes lo escuchan Tú dices Wow ¿Sabes? A nivel A nivel de ¿Cómo te puedo decir? Y el bolo Este ¿Cómo se llama? El cantante Que es ciego José Feliciano Andrea Bocelli Y toda esa gente No José Feliciano No Pero José Feliciano Ganó Grammy Así que lo podemos Comparar Lo podemos comparar Andrea Bocelli Entonces a gente Bueno Yo creo que no ha llegado Ni el parking allí Pero Ahora mismo tú dices ¿Y dónde está Juan Delgado? ¿Y cuántos eventos Él hace? ¿Cuántos views Tiene en YouTube? ¿Qué sé yo? Pero vamos a hablar Del Farero ¿Sabes? Si te fijas Te estoy comparando Estos dos Porque te voy a decir Que la misión De Juan Delgado Es hacer música Él ama eso Esa es su misión Y ahora mismo Está preparando un discazo Que este fin de semana Estuvimos hablando Con Quique Sobre eso Con varios artistas Invitados Seliné ¿Sabes? Tiene muchas personas Inclusive Juan Delgado Cuando ganó su Grammy Dentro de los coros Tenía Seliné Atenas ¿Me entiendes? ¿Sabes? Que había artistas Que el hombre No come cuento ¿Sabes? Él es el nuevo Tiny O sea Como un Tiny Católico No, no, no Muchísimo Muchísimo más Muchísimo más No, no Lo que quiero es un referente ¿Me entiendes? Para quizás Sí, no, pero no Es un productor Que hace Que hace Música Ten cuidado con eso Que nos vetan En el programa No, no, no Pero el bizarrado ¿Me entiendes? ¿Qué trae el calentón? Bueno, bueno Al nivel de los jóvenes Y todo lo demás En cuestión de fama musical Pues sí Te podría decir que sí En otros géneros Lo que quiero es que la gente Sepa qué es lo que hace Porque obviamente Estás diciendo Que, ¿verdad? Que tengo varios invitados Si es compositor Si es productor No, él con eso O lo hace bien Y completo Él se exige mucho Se exige mucho Y representa muy bien ¿Verdad? Nuestra fe también Pero volvemos Tú dices Juan Delgado ¿Quién será? Búsquenlo Escuchen el disco Para que ustedes vean Y tú dices Guau ¿Sabes? Pero Volvemos Y también la fuerza Como siempre hemos hablado Todos estos productores Toda esta industria De la música católica Pienso que Que Hay Pues como hablamos ahorita Hay laguna Hay quizá Todavía No hay una comunicación Tan profunda Entre diferentes Diferentes partes del mundo O sea No sé Yo pienso que Que esto podría ser Una Asociación No sé Algo internacional Algo que sea Como más de nombres No sé Mira 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 que bien Lo que tú dices Porque me confirmas algo Y ciertamente Si Nos tenemos que organizar Un poquito más Porque Mira que interesante Muchas veces Muchas veces Utilizamos Músicos De renombre Pero que Trabajan Música Secular Conozco Muchos cantantes Que han usado Guitarristas Cantantes Católicos Que han usado Guitarristas Y productores musicales Que Trabajaron con Michael Jackson Y muchas personas Que tú dices Guau ¿Sabes? Ernita Nazario Luis Fonsi Bien famoso Artistas bien famosos Y trabajamos con ellos Pero debemos de recordar Algo también Bien importante Dentro de nuestra iglesia Hay talentos Grandísimos Y gente bien profesional Que en su esquina Son los mejores Me atrevería yo a decir Y no necesariamente Tenemos que buscar A ese tipo de público Porque también Así mismo es que Nos va a costar Y si va a costarnos algo Pues vamos a darle de comer ¿Verdad? También a nuestros músicos Católicos Que son muy buenos Y tenemos Tremendos productores Hay muchos productores A nivel de Latinoamérica Hace poco hicieron un foro ¿Verdad? Sobre música católica Y la calidad Con mi compañero Steven de Fe para la calle Quedó bien bonito Yo no pude participar Porque estábamos Con el concierto en Tampa En la misión Que estábamos llevando a cabo Y son músicos Que no trabajan Con música urbana ¿Sabes? Pero son católicos Llevan años trabajando ¿Sabes? Que tú dices Guau ¿Sabes? El talento lo tenemos Los recursos Pero yo creo Que también debemos Fíjate Como dice Esther Y yo creo mucho En eso En la unidad ¿Verdad? De los recursos Que tenemos dentro De nuestra iglesia Ayudarnos todos A aportar El talento que tenemos Y acaparar Un poquito más Esos espacios Porque eso es lo que Nos envió a hacer Cristo Llevar la palabra A todos los rincones Del mundo A todos los lugares Y no excluye A los ambientes De la música A los venues Donde están llevando A cabo conciertos A las fiestas patronales Por decirte algo Más popular Y todo lo que sea Mundo ¿Sabes? Tenemos que llevar El mensaje Transmitirlo Así que yo creo Que lo que dice Estel es una exhortación A que nos motivemos A seguir trabajando Como lo estamos haciendo Porque ya tenemos La evidencia Con varios compañeros Que han ganado Su Latin Grammy O sea que estamos Trabajando bien Vamos bien encaminados Y apoyando La música católica Así que el año Que viene Queremos ver Queremos ver allá Las categorías Posiblemente Queremos ver Esencia Definitivamente Yo sabía Que eso venía Por ahí Pero algo Para terminar Esta época Como es Porque estoy Dios mío Que yo estoy Bien molesto Para terminar Esta época Como es Para terminar Esta época Como es Porque es que Yo miro esta lista Es que yo miro esta lista Y a mí lo que me da Una rabia Mira Yo veo aquí Yo veo aquí Jesús Israel Oye buena gente Ese es Jesús Israel Saludos a Jesús Israel Yo te bendiga Jesús Israel Hazme caminar Tremendo Tremenda persona Porque el álbum De Ángel Chaparro No está nominado Eso es lo único Que yo voy a decir Ya no voy a decir Más nada Mira Tú sabes Donde mejor Tú puedes encontrar Esa contestación El 29 de septiembre En el centro De convenciones Allí va a estar El nuevo Olor Rosa De producciones La vid Va a estar Ángel Chaparro Y va a mostrar La pregunta De frente allí En el concierto De Ángel Chaparro Y Cairi Marquez Mira Eso fue un aligú Te la puse ahí Para que la boteara Mira No Y eso Súper La gente Que nos dejen Los comentarios Que opinan De esto Claro Tremendo Posiblemente Escucharon el año pasado Que dicen Mano Estaría chévere Que estuvieran Nominados Ah yo sí Mira Que la gente Haga su propia Nominación Aquí En los comentarios Exacto Mira A ver Dale Que álbum Católico Tenía que estar Nominado Entre los mejores De cristianos Oye No venga A ponerme Ahora El que toca La misa De la siete Ayer Con una guitarra Sol En tu parroquia Vamos Gente que Ha hecho Producciones musicales Esas cosas No mírenlo No mírenlo No me venga A nominar Aquí Al padre Orlando Lugo Cuando canta En misa No me haga Eso Sea serio Eso es buena En enviado Hay que darle break Oye Sí Ya me invito Ya me invito En enviado Usted posiblemente Vea voces Que son Capaces Realmente De poder Estar ahí En algún momento En esas nominaciones Así que Nada la gente Gracias por estar Con nosotros Zumba Jay ¿Dónde te buscamos? Jay Cross En Instagram Salmita Record En Facebook Bendiciones gente Cambiando el orden Zumba ¿Dónde te buscamos? Para mi padre Dios En Instagram Ahí está Bueno señoras y señores Ya no hay tiempo Para más Recuerda Que nos puede buscar En todas las redes sociales Como Influenzando A la gente de Católica Springfield Y de Radio Paz Gracias por estar aquí Junto a nosotros Eso fue todo por hoy Será hasta la próxima semana Recuerda Que nuestra misión Es siempre Hacer virar a Jesús Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!